...esencial, para bailar sensacional, yo soy el hombre más feliz, la vida agradece tu existir. ...esencial, para bailar sensacional, yo soy el hombre más feliz, la vida agradece tu existir. ...esencial, para bailar sensacional, yo soy el hombre más feliz, la vida agradece tu existir. ...es el hombre más feliz, la vida agradece tu existir. ...es la mujer más especial, y para bailar sensacional. ...es el hombre más feliz, la vida agradece tu existir. ...es el hombre más feliz, la vida agradece tu existir. ...es el hombre más feliz, la vida agradece tu existir.